Larva de foso séptico Bueno, mi queridos amigos, aquí seguimos con otro video Juan se vive agarrando Es que este es Juan, creo que lo va a agarrar un... Juan, ¿y él lo hace? No, él no lo... 5 me llamas, nos vamos para la casa Nos vamos con el... Cuidemos Ay, peraí, ¿me vas a botar? Meta la mano, uno, uno, dos, dos ¿Quién dijo que andaba ahí? No sé Un mando Cuidado 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 ¿Qué colocha son Juan? Colocha, por favor, el de macho Juan, aquí andamos Juan se ha pintado Agárralo, yo les tengo miedo Yo les tengo miedo Le vamos a hacer el lado Yo les tengo miedo porque dicen que pican Pero a mí nunca me han picado ni porque soy pescadora desde hace siglos Ah, pues no, no pican Pero les tengo miedo porque me meten Los que son bonitos son los huichupas Los roncadores Ajá Ya llevamos, miren A mi tía Nora una vez contenta que andaba un puño Agarra hermano Amigo, yo me acuerdo, yo no me fui pescar ¿Vos que sí? ¿Vos huiste con nosotros? Bueno, tiene unas cuevas para la... Fue tía Dori también una vez Ah, sí Jajaja Eso no sé ¿Será? No, no será ¿Será sandía o será melón? ¿Será? ¿Será su papá que nunca conoció? ¿Será pelón? Este Juan no le esté hierando los sentimientos a mi mamá ¿Tú sabes que no tengo papá? Yo... Ah, papá ¿Para qué sentimientos? ¿Tampoco? Le sacamos un chacal... Los chacalines y la guabina ¿Vale? Ajá, una burra Ahí llega otro chiquito ¿Pita de la guía? ¿Pita de la guía? Ah, pita de la guía Mami, a la novedad de la pita de la guía ¡Wow! ¡Yii! ¡Guau! ¡Nos estamos en una plateada! ¿Y a lo de la que se veían unas colas de guapirada? ¿Se veían unas colas de guapirada? ¿Puede que andan también? ¿Puede? ¿No van a pescar esas piedras de bonita cueva? ¿Ahora? No, allí me da miedo A mí también Me da fobia ¡Ay, guau! ¡Fobia! ¡Fobia me da mucho! ¿Qué es eso más? Ay, yo no sé Cuando usted le tiene pánico a algo Yo le tengo... ¡Uy! Ya me caía mucha Hey, les tengo una propuesta ahí ¿Qué propuesta? Ahí en esa poza vamos a... Ajá A pescar Vamos a pescar Pero... Vamos a batir Míreme Ajá, ahí están los pocos El... Oale, digo yo ¿Cuál es la piedra del camarón? Esa la... Esa, pero... Ay, yo conmigo Conmigo Que se meta No se puede meter conmigo Porque piedra como madre No... Van a tener piedritos ¿Y a dónde lo han visto usted? ¿De ahí sale? ¿De aquí sale? Sí ¿Y se le puede romper aquí? No sé No. El... ¿Se lo ha visto? No No lo ha比如 Pero lastimosamente no puedo, digo Juan. Este Juan es larva para pescar. ¿Y esa palabra que vos me decís a mí? ¿Me querés decir bonito o qué, vos? Cuando me decís larva de foja céptica a mí. No sé, vos, yo lo he escuchado en un video. ¿Cómo me decís? Y yo contento me pongo a ver qué me querés decir. Larva. Como quien dice que... Las larvas son unas que salen de los zancudos. O sea, que esos animales nadie los quiere. ¿Y vos me decís larva de foja céptica? Ajá. ¿Y vos me...? No me quieres, Juan. ¿No? No quiero que me quieras. ¿Y cómo quieres que te quieras si el que quiero que me quieras no me quiere como quiero que me quieras, Juan? Ajá, pues ahí está la fregada. Ahí está la fregada. Vaya, vaya, ahí está. ¿Va a llevar fuego? Caballo. Caballo. Caballo de pijol. Caballo. ¿Qué pasó, nube? Me duele la cabeza. Va a ponerla para acá, a la cruz. Fíjense que quizá me tope en un juego porque me duele. Güey, chum. Pero yo era muy tranquilo. ¿Va a ir? ¿Va a ir? Ahí me vivaron. Juan, ustedes ojos chelatosos. Toda mi familia es bien ojo clave. ¿Ahí hoy familia suya? Pero vos chelatosos. Ve. ¿Y qué pasó? No has visto a Liz Salqueño ahora. ¿Quién es ese? ¿A quién Liz Salqueño? ¿Quién es Liz Salqueño, pues? Nombre, nombre. Controles, ya va a ver. Yo porque ya no puedo, ya no me cabe. ¿Quién es Liz Salqueño, pues? Juan. ¿Quién es? Barba. Calela. Calegre. No, hijo, no tengo tiempo de no verlo. Él es Salqueño. Ese es Carasusieño, vos. ¿Cómo es? De Carasusieño. Él es francisqueño, vos. ¿Francisco? Sí, ¿por qué? De San Francisco Menéndez. Peter Lanquido. ¿Peter? Mami, mami. Peter. ¿Y usted es? Juan y Lama. Juan y Lama. El que se... Mañana a las 5 de la mañana. Sí, por eso lo que tenemos a llevar aquí para mí es en agua. Sí, en la mañana. Ajá. En la mente. Fíjate, no de mí, que está bien duro. Sí, ya te digo. El piedra está dura, si no nos hablamos. Qué raro. No es fácil de comérselo, rompiéndole ahí. Pero nosotros buscamos el... Lo más fácil. Eso es como cuando... Bueno, me voy a agachar aquí porque la vez pasada que me levanté y con la cabeza y sin más me maté. ¡Y yo grite! ¡Ah, me mojó! ¡Sí, me mojó! ¡Animal! ¡Semejante animal! ¡Animal de cuatro patas! Vamos, pues. ¿Te vas a caer, hijo? Oigan, ¿cómo les digo yo? Sí. ¡Vámosle, mami! ¡Tú puedes, mami! ¡Wow! ¡Mamabosa! ¡Pepa! No, no, ahí no. Ahí se mete una víbora. ¡No! ¡No es duda! ¡No es duda, eh! ¡Qué bonito! Seca la cabeza y la mete, ¿sí? ¿A dónde anda? Big mama. Allí sale a cazar botillos y se vuelve a meter. Yo había que comer. Algo china, es igual que yo. No sacas, no, no sale. Pero es que ni siquiera le he subido. ¡Ey, no lo puede acercar! Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, allá está, ¿ves? ¡No le sale a comer botes! ¡Ey, qué lindo! ¡Ey, qué lindo! Juan, en sí, allá le brincó parado lo seco. ¿Por ahí? ¿Por aquí? Por allí le brincó junto. ¿Por qué anda? Yo esto ya tengo lilamo en la mano porque no se... ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí está, ve. Ahí está un chacalincito. No, pero el camarón ya está... Ahí la ve. ¿El camarón? No, no es ese. No, no es ese. ¿Un camarón negro? ¡Y así es! ¡Ahí por donde se estaba Juan, ahí le salió por la... ¡Ah, por aquí viene aquí con el choco! ¡Sí! No hay mucho. ¿No es este? No, tampoco. No, no, tampoco. Aquel ya está como así de... ¡Sí! ¡Ay, así es! ¡Mátala ya, hijo! ¡Ay, se le... ¡Ah, déjala ir porque ya está muy chiquita! ¡Se le juega! No, pero el camarón que es Juan, Dios, es más grande. Por ahí le bajó, Juan. Ve, 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 la vamos a sacar. Sí, sáquenla porque si no, 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 no la van a dar. No eran esto. No, 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 no eran esto. Aquel era más grande. Aquí va, miren. Este, este sí era. Miren. Hablaron dos pequeños y este. La bolsa ahora. Mami, no me lo hizo en el enfoque, hombre. Aquí está. Y vamos a hacer. ¡Wow! Tres habían en el mismo pedacito, miren. Es que este Juan es bien larva de fosa séptica. Gracias. A mí me halaga con él. Ay, no, ni yo no sé qué te digo, pero yo te lo digo de cariño. Es mi prima. Fosa, ¿sí saben qué? Es una... ¡Ah! Fosa. Fosa. Me pica la fosa. Es el arma de fosa séptica. Digamos, sí. Pero como si es séptica. Pero que no es la fosa, es la fosa de las de prima. ¿Sí? Ah, vaya, boli. Y yo que sabía que era eso, pues, pues, si yo... Yo ya que te decía y no le había dicho esto. ¿Dónde llegaban diciendo? Ay, Juan, yo no sabía, Juan. Vaya. Me disculpas, Juan. No, no te voy a disculpar. Juan, son... ¿Me disculpas? Juan, sí somos primas. Primo. Es mi primo, es mi primo. Y nosotros diciéndole a los dos y no sabíamos qué era. Y yo sé cómo me le agraba con él. Echale un ojo a él. Vamos a agarrar una fija. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. ¡Oh, wow! ¡No te cuyo, Elena! ¡Da, me imagino! No, no.